La pasión de Lil en la tumba Una tablilla sumeria con unas pequeñas glosas acadias, conservada en el Museo del Louvre y fechable entre el 2000 y el 1800 a.C., dinastía de Isin, nos presenta una variante del mito del Dios muerto y resucitado si bien esta segunda parte falta. Se trata del mito La pasión de Lil en la tumba, bella composición dialogada que sirve para comprender las concepciones que los sumerios tenían de la vida de Ultratumba y de la relación entre vivos y muertos. Anverso ¿Hasta cuándo, hermano mío? ¿Hasta cuándo, hermano mío? ¿Hasta cuándo, hermano mío, hijo de Gajanma? Hacia mi hermano yo le hago llegar lamentos, gemidos, quejas de todo tipo. Yo hago llegar lamentos, un canto de dolor a propósito del hombre. Yo hago llegar lamentos, una lamentación a propósito de... Yo repito, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? repito constantemente. ¿Hasta cuándo? Hombre, tu madre repite, ¿hasta cuándo? Tu madre, Gajan Urzaga, repite, ¿hasta cuándo? Ejime, que en el Ema es princesa, repite, ¿hasta cuándo? Atur Tur, la que rige los decretos, repite, ¿hasta cuándo? Hermano mío, tu madre repite, ¿hasta cuándo? El gran templo de Kesh, repite, ¿hasta cuándo? Los muros de Guruzar, repiten, ¿hasta cuándo? El Ema de Adab, repite, ¿hasta cuándo? Los muros de Adab, repiten, ¿hasta cuándo? Tu madre exclama, hijo mío, ¿a quién puedo confiarte? Exclama, hijo mío, Lil, ¿a quién puedo confiarte? Ella exclama, hijo mío, ¿a quién puedo confiarte? La hermana habla a su hermano en estos términos. Hermano mío, levántate del lugar donde reposas. Tu madre tiene preocupación por ti. Tu madre, Gajan Urzaga, tu madre tiene preocupación por ti. El señor, el príncipe, el Ishkagu, supremo de Adab, tiene preocupación por ti. Ashiki, el príncipe de Kesh, tiene preocupación por ti. Damgalmuna, que en el Ema es princesa, tiene preocupación por ti. Lissigun, el de Urzaga, tiene preocupación por ti. Tiene preocupación por ti, tiene preocupación por ti, tiene preocupación por ti, tiene preocupación por ti. Reverso. Tú, el de labios quejumbrosos, te escucha. Tú, el de buena boca, te escucha. Tu buen apgalú te... Hombre, tu madre con sus sollozos no la deja reposar. Tu madre, Gajan Urzaga, con sus lamentos no la deja reposar. Ejime, apenada, por tu causa no la deja reposar. No le hagas exhalar más, ay de mí. Levántate del lugar donde yaces. El hermano respondió a su hermana. Libérame, hermana mía, libérame. Ejime, libérame, hermana mía, libérame. Hermana, no me hagas reproches. Yo no soy un hombre que goza de la vida. Ejime, no me hagas reproches. Yo no soy un hombre que goza de la vida. Madre mía, Gajan Ma, no me hagas reproches. Yo no soy un hombre que goza de la vida. El lugar donde reposo es el polvo de la tierra. Reposo entre malvados. Mi sueño es angustia. Descanso entre enemigos. Hermana mía, no me puedo levantar de mi lecho. Que mi madre, que se preocupa por mí, desligue el silab. Que Gajan Ursega, que se preocupa por mí, desligue el simlab. Hermana mía, constantemente dame mi parte de la casa de mi padre. Que mi padre me presente agua, que sea mi herencia. Que mi padre me presente lana, que mis costados reposen. Que la prometida, escogida para mí, por mi padre, me presente grano, que me escuche. Acércame un lecho, que se recite Im Bihabar. Instala un asiento, asentar el silab. Coloca sobre el asiento ropa, cubre con ella al simlab. Deposita las ofrendas funerarias, acércame el... Aquí se interrumpen las palabras de Lil debido a la rotura de la tablilla.